Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por eso, todos están llamados a vivir por el Espíritu bajo su guía, para que así no vivan bajo el dominio de la carne, sino en la libertad de los hijos de Dios, aprovechando cada vivencia para que día tras día vaya triunfando en cada uno la santidad divina, de tal manera que sean un testimonio elocuente en medio de este mundo. Ay, papi, ese mundo pasa. ¿Y qué hacemos, mija? Ay, ese, ese, ese parece. No, mija, ese no es. Recuerde que tiene que pasar por la décima, mija. Ay, Dios permita que pase rápido, mija. Mija, tengamos paciencia, mija. Ya, ya aguantamos lo más, mija. Mira, aquí está. Es este. ¿Este? De los cinco, Carlos Camargo Rosa. Rosa Moral. Te conté que la otra vez me reuní con Don Chefe. Y pues ya en estos días voy a planear la estrategia de defensa. ¿Ya tan rápido? Sí, ya. Ay, Cristóbal, pero huelas con eso súper bien. Gracias. Igual, pues, se me ocurrió una idea. ¿Qué te parecería participar en el equipo legal? Para que estés ahí, aprendas algo, practiques. Pues, sin dudarlo, yo quisiera estar de verdad y poderles ayudar en lo que sea. ¿Listo? Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo con ustedes y pues estoy para lo que ustedes necesiten. Entonces, de una. ¿Sí? Mañana tenemos reunión con Don Chefe y su esposa. Vale, perfecto. Nos vemos mañana. Gracias. Ya, entonces, terminamos esto y ya ahorita te llevo el informe. ¿Listo? Listo. Sí es. Es bueno. Creo que es buen chico, pero... Tengo mis prioridades. Tú eres mi propósito. Y tú eres mi otro propósito. ¿Me regaló un segundo, doctor? Claro. ¿Se acuerda del tipo que le conté? ¿Le gastan? Sí, Leviatán. ¿Qué pasó? ¿Me amenazó? Ya le dije. Ah. Doctora, yo la verdad no quiero tener que llegar a defenderme acá en la cárcel porque usted sabe de una pelea acá, es un mensaje de cárcel y yo no quiero, si me entiende, ayúdeme, por favor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que usted se tiene que tranquilizar, ¿sí? Y entender que eso es un comportamiento normal. Él acaba de ingresar y está buscando dominar el territorio. ¿Qué le parece si le propongo que yo le voy a hacer una valoración psicológica? ¿Sí? Le abro un espacio. Por ejemplo, tengo un espacio, si no me equivoco, tengo a Luis, puedo meterlo antes de Luis. ¿Le parece? ¿Sí? Sí, no, peor es nada. Bueno, muy bien. Hablando de Luis, hoy Luis recibe visita de su hermano, José. ¿Usted lo conoce? Sí, Chepe. Sí, sí, lo conoce. ¿Y qué tal? Tiene muchos años, no se ven y Lucho es un buen ser humano, doctora. Él es inocente, Lucho es inocente, se lo juro. No está en la calle porque no tiene plata, pero... Gracias. Con gusto. Documento, por favor. A ver, ¿me copian? 79-801-413. Está autorizado. Copiado. Siga, por favor. Documento. 1-10-9-63-409. ¿Me copia? Está autorizado. R confirmado. Sigan, por favor. Gracias. Ya pronto llega mi venganza. Apertura puerta 19. Siga, bebé. ¡Salcedo! ¿Tienes cita con la psicóloga? Ya era hora de que lo juntaras con esa mamacita. ¿A qué hora? Ya paso por usted. Todo bien. No pierdas la esperanza y la fe. Dios está contigo. Doctora Angélica, él es Jorge Marchena, el hermano de Luchito. Sí, claro. Nosotros hablamos por teléfono. Yo soy Angélica Guerrero, la psicóloga. ¿Sí se acuerda? Ya, doctora. Sí. Doctora, le presento a mi mujer, Mary. Mucho gusto, doctora. Un placer estar aquí con usted. Mucho gusto, Mary. Doctora, ya tenemos abogada para la apelación de mi hermano. ¿En serio? Muy bien, muy bien. Vamos paso a paso hacia adelante. Sí, doctora. Mucho, mucho, mucho. Bueno, cualquier cosa usted tiene mi número celular. Me llama, lo que necesite, porque lo hecho está muy recomendado por el padre. Es un ángel. Bueno, eso sí le voy a recomendar una cosita. Por favor, no se me demoren más de 10 minutos en la visita, porque en 20 minutos tengo cita yo con él. ¿Vale? Y no lo dejen de visitar. Sí, hasta que salga libre. Claro que sí, doctora. Acá vamos a estar. Que mi Dios me lo bendiga. Por favor, no lo dejen de visitar. Por favor, no lo dejen de visitar. Bueno, gracias. 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 Oiga, García, apenas llegamos a la oficina de la doctora, piérdese un ratito. Buscamos venganza sin necesidad, heridas que creemos que nos sanarán. Se nos pasa la vida sin aprender a amar, solo quien perdona logrará triunfar. Las injusticias están por doquier, las redes se prestan para una falsa realidad. Esta sociedad no tiene respeto ni ley, no, no, por aquellos que mueren de hambre, sueño y sed. ¿Dónde están los días que pudiste ayudar a los demás? ¿Dónde están los días que callaste y aplaste? Un poco más. 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 La vida nos golpea a veces sin piedad. La esperanza se eclipsa en nuestro interior. La frustración sobrepasa nuestra capacidad. Más nada está perdido, tenemos que confiar ¿Dónde están los días que pudiste ayudar a los demás? ¿Dónde están los días que callaste y atoste un poco más? ¿Dónde están los días que callaste un poco más?